El Ayuntamiento de Pozo Blanco acaba de abrir el nuevo parking público con 22 nuevas plazas de aparcamiento que se encuentran situadas en la calle Concepción. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, y el concejal de Obras y Servicios, Manuel Cabrera, comprobaban esta semana el estado del nuevo aparcamiento público municipal que servirá para descongestionar el tráfico en la zona de la calle León Herrero. El nuevo espacio consta de 22 plazas de aparcamiento, así como una zona para motos y bicicletas, además de tener vigilancia continuada. El concejal de Obras señalaba que una vez concluidas las obras de remoledación de la calle León Herrero, que ya cuentan con plataforma única, los coches podrán aparcar en el nuevo espacio sin ocupar las aceras de las calles que constan de plataforma única, y permitiendo así el tránsito peatonal por las mismas. Una de las novedades de este espacio público es que estará abierto las 24 horas del día, aunque no se podrá hacer un uso continuado del mismo durante más de 24 horas para así facilitar su uso fluido por parte de todos los conductores.